Dile que se lave las manos, pero en inglés. ¿Cómo así? Wash your hands. Ahora ustedes. Muy bien, wash your hands. Hacemos estas dos formas para decir, me haces reír. La primera, you make me laugh. Observen que esta G-H suena como una F. Dice, you make me laugh. ¿Cómo? Muy bien, you make me laugh. Y la segunda, you crack me up. ¿Cómo? Muy bien, you crack me up. Recordemos estas dos frases que sin duda las usan todos los días. Si lo entiendes o la entiendes, le dices point taken. Ahora díganlo ustedes. Muy bien, point taken. Quiere decir, te entiendo. Algo como entiendo tu punto. Y para decirle que se calme, que tranquilo, le decimos chill out. Ahora díganlo ustedes. Chill out. Muy bien. Hay algo. Arreglo.